Hola, somos Yana, Julia, Mariona y Yana, y venimos a hacer una entrevista. ¿Cómo te llamas? Ana. ¿De dónde naciste? En Colombia. Era un pueblo pequeño, grande, ciudad. Colombia es mi país, es parte de Latinoamérica, y vengo del departamento norte de Santander y la capital, Cúcuta. Es una ciudad pequeña, muy pequeña, solamente tiene 750.000 habitantes, y es fronterizo con Venezuela. ¿Viniste sola o acompañada? No, vine sola, inicialmente vine a conocer, y acá vive una hermana mía, entonces con su esposo, y me hospedé en la casa de ellos por un tiempo. ¿Y te costó encontrar trabajo? Pues al principio sí, porque pues no tenía, no estaba todavía decidida si iba a quedarme o no, y las personas me dijeron que no, que era imposible conseguir empleo porque tenía que esperar el verano, que en verano es donde hay empleo, como es en un pueblo donde yo estaba en San Hilario, entonces que no era posible, pero pues hubo la oportunidad y ya ahora estoy aquí en Viladrabo. ¿Y vienes de una familia muy nombrosa o vienes de una familia más pequeñita? Bueno, mi casa paterna, mi padre, cuatro hermanas. Yo soy madre soltera, me casé, no funcionó, y el señor se fue, y yo pues me quedé con mis dos hijos. Mi hija mayor tiene 30 años, yo soy abuela, y mi hijo menor tiene 28, y también tiene su hogar. ¿Qué es el socialismo? Bueno, Colombia es un país democrático, toda la vida ha sido democrático, cuando mi abuela, que ya no existe, era niña, había dictadura, que la dictadura pues tiene mucho que ver, porque hay una persona que dice dónde vas a vivir, qué vas a comer, cuánto dinero vas a tener, y cuáles son tus sueños, tus anhelos, tus deseos. Tú no tienes libertad en la dictadura. Entonces, luego, pasaron muchas cosas y llegó la democracia. Quiere decir que hay un voto, ahí se presentan unos candidatos, y el pueblo es el que vota. En medida del escrutinio, yo decido quién va a ser el presidente de ese país. Y la persona pues nombra, o nosotros mismos también votamos para que haya un Senado, una Cámara de Representantes de diferentes partidos políticos, que esa es la ventaja, porque entre más partidos políticos haya, yo puedo escuchar y entender, y puedo ser representado. Mi decisión puede ser representada. Me gustó ser este político, porque estoy de acuerdo con estas ideas, y yo sé que si él gana, entonces mis ideas van a ser escuchadas. Que es básicamente lo que ocurre en la democracia. En este caso, el presidente que ganó es socialista. En Colombia, hay un problema social de hace muchos años, hace más de 50, 60 años, que es una insurgencia, que son como unas guerrillas, no sé si ustedes saben qué es una guerrilla, como ejércitos armados ilegalmente. Entonces, ellos, digamos, se llama FARC, y la FARC tenía unas personas que pertenecían a la FARC, y el presidente que ganó ahorita es un ex guerrillero. ¿Qué pasa con la guerrilla en Colombia? Inicialmente, cuando nació la guerrilla, nació de un movimiento ciudadano, que los ciudadanos no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando en el gobierno, y algunos decidieron armarse y enfrentarse al gobierno. Entonces, en el popular, la gente decía, oh, la guerrilla está de acuerdo, sí, estos están siendo opresivos, y entonces nosotros estamos ganando, y ok. Pero luego cambiaron. Luego ellos comenzaron a secuestrar personas, a cobrar dinero por esos secuestros, a agarrar los gold, digamos, las tiendas, los supermercados, la persona, el dueño del supermercado, le mandaban un papel y lo extorsionaban, que si no, sabían la foto de su hija, de su hijo, dónde estaban, y tenían que dar un dinero mensual, que se llamaba cuna, ¿sí? Y si no estaban de acuerdo, pues el lugar iba a ser explotado con alguna mina, con algún petardo, que podían lanzar, y luego hubo el descubrimiento del narcotráfico, ¿sí? Entonces, hubo una plantita que la sacaron del Amazonas, y se descubrió que unos indios normales, personas normales indígenas, utilizaban esa plantita y podían caminar y trabajar casi todo el día y no se cansaban. Entonces, vinieron las personas americanas y decidieron explorar esa plantita y se dieron cuenta que podían producir una sustancia alucinógena, chévere para ellos, porque, pues, en ese momento estaba, era la marihuana, y entonces dijeron, ¿y el opio? Este puede servir. Comenzaron con esa idea y resulta que, pues, hay gente buena y mala en todos los países, y había gente en ese momento muy pila en Colombia y dijo, este negocio es para mí, y resulta que la tierra de Colombia es una tierra extremadamente fértil, y esa plantita es una plantita de monte, crece en cualquier parte, no necesita mayor cuidado, crece sola. Entonces comenzaron a hacer la producción, ¿sí? Comenzaron a ganar muchísimo dinero, y la FARC, que era el ejército, comenzó a alimentarse de esa droga, ¿sí? Y comenzó a exportarla a todos los países que querían y que ya estaban sumidos en una situación de droga, ¿sí? Pero eran las dos drogas más suaves, no sé, marihuana, no sé, y entonces vieron algo que era adicional, que era nuevo, y quisieron, pues, digamos, conocerla, y ahí es donde inició hace más o menos más de 50 años lo que era el narcotráfico. Entonces toda la parte andina de la cordillera, digamos, de toda lo que es Colombia, hay muchas zonas que son zonas exclusivamente para el cultivo de esa, y esos territorios están manejados por la guerrilla. Esta persona que le digo yo que es ahora el presidente, viene de esa guerrilla antigua, esa persona que ahora es el presidente de Colombia, que no nos, digamos, que no nos representa a todos, tiene un historial del delinquir, tiene unas personas que metió en el Congreso de nuestro país, que tienen un prontuario de delitos, de delitos graves de guerra, y están allí, ahora en el poder, haciendo cosas que, digamos, van en contra de todo, de todo lo que nosotros ahorita creemos que está bien, como la salud en Colombia, como el derecho a usted tener una vivienda, y si usted trabaja y consigue una vivienda y luego consigue otra, usted tiene el derecho porque usted trabajó, y resulta que ahora no puede tener esas dos o tres viviendas si quiere, o no puede tener un auto grande porque resulta que entonces usted tiene que ser un auto de diferente tamaño, no puede estudiar lo que usted quiere, no puede tener el dinero que usted desea, no puede usted viajar, ¿sí? Entonces, todas esas cosas que ya hemos visto en Venezuela con el presidente Maduro, ahora está pasando en Colombia, y como ya tenemos un antecedente, Cuba, Venezuela, Colombia, entonces decidí, me dio más ánimo de salir pues para España, yo dije España porque no tendré el problema del idioma y llegué a Cataluña y pues bueno, ahora tengo el catalán, pero yo dije bueno, no tendré el problema del idioma, ahora pues estoy acá en España y oh sorpresa, es socialista, entonces dije yo, ok, así. ¿Cómo te has sentido aquí? ¿En dónde? 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 Bueno, tenía muchas, digamos, percepciones diferentes porque me dijeron, bueno, si vas a España, no vayas a Cataluña porque resulta que los catalanes o las personas catalanas son muy agresivas con los extranjeros y son muy clasistas, entonces mi hermana resulta que vivía en Cataluña y me tocó venir, entonces yo, bueno, ya estoy así como cuando a uno le están advirtiendo y uno va así como con su reserva. Llegué y resulta de que pues yo estaba esperando esas miradas o de pronto esas que yo me corro para acá que no, que está pasando la extranjera, entonces que no me toque y resultó que no, pues son personas muy joviales, son personas muy amables, digamos, muy orgullosas de su creencia, es muy respetable, aunque es que yo no entiendo muy bien el catalán y pues a veces hablan catalán más que castellano, entonces yo me quedo ok, 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 tratando de entender, más o menos, ahí voy, pero digamos son personas amables, joviales, no te hacen, en Colombia decimos el fo, que es cuando no te muevas, no, no te hacen sentir mal, te acogen como un igual que es muy importante para mí, o sea, digamos, ese es otro concepto que también es diferente, en Colombia cuando están haciendo las cosas que yo hago que es servir, ser servidumbre, ¿verdad? sirvo a otras personas, digamos, hay una serie de picos de clase social, ¿sí? Entonces, el servidumbre y el jefe, hay un, hay una diferencia bien marcada en Colombia y aquí esa diferencia no existe, o sea, aquí todos somos iguales, esa parte me gusta mucho, ¿sí? Porque en esas circunstancias, pues yo no, la vida que yo tenía en Colombia, que no se va a parecer mucho a la que tengo acá, pero digamos, una persona bien, normal, y venir a hacer servidumbre, pues esperaba yo otro tipo de atención y no es la misma atención y estoy bien por eso, ¿sí? me gusta, me he acoplado, digamos, el clima invernal que esperaba yo que iba a ser más frío, resulta que no estoy de buenas porque ahora es como primavera en pleno invierno, entonces estoy bien en eso, conocí la nieve, pude experimentar que era caer nieve, que en Colombia pues no hay, no hay estaciones, no hay eso, siempre es primavera, siempre hay mucha abundancia de alimentos y de comida y de colores y de todo, entonces aquí al ver esa nieve yo, wow, los arbolitos secos, yo dije, están secos, se murieron, no, están dormidos, entonces pues todas esas cosas que yo nunca las había visto sino en afiches, el poder ver que sí existen esos paisajes hermosísimos que de pronto ustedes están acostumbrados, pero nosotros no, entonces uno ver eso que vio muchos años en un afiche, ver lo real es muy bonito, eso me gusta, de verdad me gusta, me gusta mucho. ¿Y qué te hizo querer venir a España en otro país? Ay, por el idioma, yo dije, no, pues ya cambiando todo, tengo que adaptarme a las culturas, a todo, y encima el idioma pues me parecía como muy pesado, entonces yo dije, no, todo el mundo arranca para Estados Unidos y yo sé que en Estados Unidos pues lo que he visto en las noticias que te persiguen en el carro, que te atacan con palos, con cosas por ser latino, entonces yo dije, no, yo no estoy tan preparada para eso, ¿no? Entonces, en España, bueno, de toda Europa, yo dije, España, el español, bueno, vámonos para España y este, aunque muchas personas me advirtieron de Cataluña y Cataluña y Cataluña, yo dije, bueno, vamos a ver, aquí está Shakira, ella pudo, yo puedo, y entonces, pues me vine. ¿A qué te dedicabas en Colombia? Bueno, yo soy profesional de Administración de Servicios de la Salud y al principio pues estuve trabajando en el área de salud, pero el problema es que los recursos de la salud pues se cambian y a veces te pagaban un mes cada tres meses. Entonces, digamos que no había esa fluidez de dinero, había que cambiar y entonces, como uno, esa es la iniciativa, siempre busca uno qué hacer, entonces, estuve trabajando en aseguradoras, estuve trabajando en call center, estuve trabajando en ventas, entonces, desde que usted aprenda a vender, aprende a hacer todo. ¿Qué has pensado para el futuro? Bueno, ahorita, el futuro inmediato quedarme acá y pues hacer lo posible de conseguir la documentación, quiero que ciudadano europeo o algo así, no sé, que me permite poder conocer otros países de Europa. Entonces, la idea es, yo sé que los salarios europeos, España es el menor, creo que el más pequeñito y la inflación está muy alta, todas las cosas crecen y suben de precio y los salarios siempre son los mismos, eso indica pobreza. Entonces, en el momento, esta forma de vida que tienen las personas que conocen ahorita España, muy posiblemente va a ser fracturada y así vamos a ser socialistas, entonces no. Entonces, yo estoy esperando acá la documentación que me permita conocer otros países, así que ya sé que van a ver otros idiomas, ya estoy ya más como más preparada con el catalán, aprendiendo catalán, entonces yo tendré que aprender qué es francés, qué inglés, bueno, no sé, donde Dios me ponga, iré, y pues, la vida es una aventura, no me gusta estar estática, no me gusta estar en un solo lugar y entre más pueda conocer, pueda aprender, entonces, puedo de pronto allanar un lugar seguro, un lugar estable, un lugar que pueda prosperar mi familia y decirle a mis hijos, mira, conseguí este lugar, en Colombia no está muy bien y podemos acá hacer una empresa, podemos acá producir, podemos acá crecer, ¿sí? En ese momento, a no ser que las circunstancias en España cambien, pero no pintan muy bien, para mí, entonces, es simplemente un pasito, un peldañito para algo más. Pues gracias por acceder a que me interviste vos. No, gracias a ustedes por regalarme el tiempo para que me escuchen y entiendan un poquitito más. Gracias. Gracias.